Y también, vivimos con alegría, la salida de la fuente, elevando nuestra compañía. Y ahora a los reyes vamos, con gusto les pediré, que os traigan muchos regalos, y a los reyes vamos, con gusto les pediré, y damos con alegría, la salida de la fuente, elevando nuestra compañía. Y este día está brindando, con gusto y con gusto, que la brindan de los años, que os traigan muchos regalos, y damos con alegría, la salida de la fuente. Y también, vivimos con alegría, la salida de la fuente, elevando nuestra compañía. Y también, vivimos con alegría, la salida de la fuente, elevando nuestra compañía. La salida de la fuente, elevando nuestra compañía. La fuente, elevando nuestra compañía. La fuente, elevando nuestra compañía. ¿Allí? Sí, siempre nos juntaban los míos, pero... La salida de la fuente, elevando nuestra compañía. Si no valía que te llamaran a ti, pues mira si no ha valido, mira lo que me ha traído. Mira, a ver lo que ha traído. ¡Guapa! Es de mi hija, sí, ¿eh? Es de mi hija, sí, ¿eh? Es de mi hija, sí, ¿eh? Es de mi hija, no puede bajar aquí, no, no puede. Con gusto y con alegría, hoy le canta un patiñero, la espadona y la maría. Porque está hecha un lucero, porque está hecha un lucero, y la voz con alegría. Las animas de la fuente, de mar y de otra compañía. Él me dice, no quisiera, que antes de que no valía, su padre ya la sobrera. Baile, señora María, baile, señora María, y la voz con alegría. Las animas de la fuente, de mar y de otra compañía. La compañía toca, con gusto y con alegría. Las cantales, de mar y de otra compañía. Las cantales, de mar y de otra compañía. De la red viva José Paz, que la voz con alegría, las animas de la fuente, que va en esta compañía. La voz que aquí nos habló, aunque ya no se lo espere, con ella le deseamos que pronto se recupere, que pronto se recupere. La voz con alegría, las animas de la fuente, que va en esta compañía. Con un género que me lo hago, hago la casa de noche, la salva que está tuyo, y ahora está lavando el coche, y ahora está lavando el coche, y tiramos con alegría, racha a mi padre la fuente, que va en esta compañía. La voz con alegría, es de tu alegría, es de tu alegría, es de tu alegría, es de tu alegría, que va en esta compañía. María, por ti cambiarás, por ese año que viene, que eres otro nieto más. Vigramos con alegría, Vigramos con alegría, racha a mi madre la fuente, va en esta compañía. Ahora lo mismo. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Este hombre queda igual. Bueno, vamos a ver. A ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!